El centro de tu iglesia es Jesús Para mí lo más importante es la sencillez con la que Jesús hablaba y predicaba Y yo quiero de alguna manera en esta tarde solamente compartir con ustedes algo Algún poquito de esto que hay aquí Gracias por ver el video Y en gloria al Señor Y en buena la alegría Amén Bueno se encuentra este pasaje muy conocido por todos en el Evangelio según San Juan En el capítulo 13 y versículo 34 Que todos saben ya quién y cómo hablaba el Señor este versículo Dice Jesús Un mandamiento nuevo os doy Que os améis los unos a los otros Como yo os he amado Amén Yo veo aquí que la importancia no está en amar los unos a los otros No Yo creo que la importancia o la clave de esta palabra del Señor es mucho más profunda Es mucho más interna Dice un mandamiento nuevo os doy Que os améis los unos a los otros Como yo Amén Amén Como yo os he amado Amén 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 No a la manera que tú veas No No si yo le amo Si yo le amo Es como aquella persona que tiene Un pequeño altercado con alguien Y un intermediario dice Oye tienes que reconciliarte Tienes que pedir perdón Y esa persona dice No, no Si yo lo he perdonado Lo he perdonado Pero él se pasa por allí Yo por aquí ¿Se han dado de cuenta Que clase de perdón es ese? Según el Señor no es un perdón Entonces el Señor cuando dice aquí Amaros los unos a los otros Como yo Con la misma intensidad De la misma manera Con el mismo sentir Echando todo el riesgo Que hay que echar Para amar Realmente Como Cristo nos amó No es un amor pasajero Y perdonadme Iglesia del Señor Que Ustedes pueden pensar De la manera que quieren Porque son libres Para pensar Como cada uno Quiere pensar Pero yo traigo Mi corazón En la mano En esta tarde Porque no quiero Molestar a nadie No sería esta Mi intención Ni mucho menos Sino compartir Algo que Yo he sentido De Dios Porque yo Después de haber leído Tantas y tantas veces Este versículo El otro día Pues yo meditaba Con el Señor Y le decía Señor no entiendo Cómo Cómo puedes amar De esa manera Cómo es posible Que puedas amar A la humanidad De esa manera Que tú amas Cómo es posible Ese amor No lo entiendo Señor Con razón Dice la Biblia Que está Fuera del alcance De nuestro entendimiento Lo que es realmente El amor De Dios Porque pensándolo Bien Es muy fácil A veces Amarnos Entre nosotros Y digo a veces Porque aún En la familia Hay tiranteces Y no hay realmente Ese amor Y yo decía Padre No lo entiendo Y sabes Que me decía El Señor Me decía El Señor Amas a tus hijos Y yo decía Señor Cómo no los voy a amar Y Él me decía ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¿Eres capaz De amar a tu hijo? No todos los padres Amamos de la misma manera Por desgracia Y el Señor Me hacía esta pregunta ¿Hasta dónde? Y yo le decía Al Señor Con una sinceridad Que no había otra Con un corazón abierto Delante de Él Señor Hasta la misma muerte Y Él me decía Sí Amo yo Hasta la misma muerte Y una muerte Horrenda De cruz Pero tú No tienes mérito Me decía A mí Porque tú Amas a lo que Te ama a ti Pero Dios Cuando los amó Nosotros Nosotros no amábamos Al Señor Estábamos injuriándole Y dándole la espalda Y cada vez Que recuerdo Yo aquella película Cuando me están azotando Yo me quebranto Y digo Yo era el que Te estaba azotando Porque por mi pecado Tú recibiste Los azotes Por mi pecado Te pusieron La corona de espinas Por mi pecado Jugaron contigo En aquel Pretorio Cerrándote los ojos Y golpeándote Como que eras Un pelebe Y resulta Que era Dios Mismo El creador Del universo El que había hecho Los cielos Y la tierra El que había Fundamentado todo Y había creado Al hombre A su imagen Y semejanza Pero tanto Me decía el Señor Tanto fue mi amor Que no solo fue El de cojarme O bajarme Del trono Porque quien En un instante No se baja Del pedestal Donde está Que persona En cualquier momento Que se quebranta Un poco O que O que encuentra Alguien Que realmente Lo ama Y Y se reconcilia Quien no se baja Del pedestal Pero El Señor No solo Se bajó Del trono ¿Saben que? Que ustedes lo saben Que lo mediten Un Dios Tres veces Santo Dice Juan Que no había En él Ni una sombra Pecado Era santo 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 Este es el nombre Que le dan Los arcángeles Que están aquí Que se miran Uno al otro Y dice ¿Qué le decimos? Dice santo Le dice ¿Tú qué le dices? Santo Porque en la palabra Santo Se completa La plenitud De Dios ¡Oh gloria A su nombre! Es aplaudirle A Dios Con alegría Pues no solo Se bajó Del trono Sino que Se vistió De carne Se hizo Hombre Cogió Una sustancia Débil ¿Tú te imaginas? Yo nunca lo imaginaba Pero Yo me hacía Mi sentir En el corazón Y yo decía En mi mente ¿Cómo es posible? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es posible? Que Dios Se haga hombre Encarnándose En el vientre De una mujer Escucha esto Y sometiéndose A nueve meses En el vientre De una mujer Que Él Había creado Aleluya 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 Santo Se sometió Nueve meses Y cuando fue Alumbrado Todavía Aquella mujer María Le cambiaba Perdónen Le cambiaba Los pañales Le amamantaba Con su pecho El creador Del cielo Hecho carne Y dejándose Cuidar Y amamantar Por una mujer Una mujer Que Él mismo Había creado Aleluya Y todo esto Porque Él Tenía un plan Un plan De remisión Un plan De salvación Un plan Para que tú Y yo En esta tarde Oh gloria A su nombre Esta tarde Sea escrito En el libro De la vida Que hoy Estamos Recibiendo Este mensaje Glorioso De la salvación Que Cristo Ha hecho Por nosotros Aleluya Pero el Señor Quiere De alguna manera Que nosotros Le copiemos La Biblia En Efesios La Biblia En Efesios Capítulo 5 Dice Ser Ser Imitadores De Dios Amén Como hijos Amados Y andar Como Él Andú Amén Nos está invitando A que le copiemos En su vivir Dios quiere Que nosotros Le imitemos No exactamente Lo que han Hizo Porque es imposible Pero si que Seamos capaces De pedirle A Dios Porque recuerda Esto Ni con tus fuerzas Ni yo con las mías Nadie Puede amar A nadie No hay fuerza En el humano Para amar Como Él Amó ¿Por qué? Porque el amor Del humano Es tú me das Yo te doy Tú me amas Yo te amo Si no me amas Haya tu cuenta Pues yo tampoco Te amo Pero el amor De Dios Es distinto Por eso Nos invita A que seamos Imitadores De Él Y amemos De la manera Que Él Amó Amando Desde el corazón Y cuando Llega el momento De que nosotros Tengamos que Demostrarle a Dios Lo que le amamos Seamos capaces De demostrarle A Dios Que no hay Nada En esta tierra Ni hay Nadie Que nos pueda Impedir Amar a Dios Como Dios Se merece Que le amemos Amén Ya saben ustedes Las historias De la Biblia Que Hubo un tal Joven Daniel Que le prohibieron Orar Le prohibieron Relacionarse Con Dios Y si no Obedecía Aquello Era echado Al foso De los leones Ahora Él tenía En Él Estaba La decisión De demostrarle A Dios Realmente ¿Cuántas veces Nos encontramos En la encrucijada De que tenemos Que tomar Una decisión? ¿Cuántas veces Nos encontramos Con esa Interrogancia En nuestras vidas? Las decisiones En el cristiano Son muy importantes Porque cuando Tú decides Un caminar Y un obedecer A Dios Toda tu casa Va a florecer Y va a ser Grande y hermosa Tu matrimonio Va a ser Un paraíso Y no un infierno Pero hay Los que deciden No seguir De corazón A Dios Con cuantos Propietos Se encuentran En el camino Porque cuando No decide Una persona No va Solo ella Hay daños Colaterales Que te rodean Que tus hijos Ven tu comportamiento Que tus hijas Ven tu comportamiento Que hermanos Que debemos De ser Unos matrimonios Hermosos Que debemos De conducir A nuestros hijos Por el buen sendero Y a veces Dios nos pone En nuestras manos La decisión De esto De florecer Y abundar En todo En todo Lo que requiere Al evangelio En toda la paz Que Dios trae A los corazones La esperanza Que nunca Se pierde La ilusión De estar un día Ante la presencia Del Señor Ver a Dios Cara a cara Y encontrarte Con todos Los familiares Que ya no están ahora Pero que tenemos La esperanza Y esta esperanza Me hace luchar Esta esperanza Me hace Aguantar Los chafarrones Esa Esa esperanza Me hace Que aunque vaya En la barca Y se levanten Las tempestades No importa Yo tengo Una meta Y es Llegar Al otro lado Y ahí Dios También está probando Nuestro amor Hacia Él Cuando dejamos Atrás Todos los problemas Que es verdad Que los hay Y a veces Muy gordos Y a veces Muy gordos Y muy fuertes Para sostener Pero yo pregunto Es que acaso Si no es con el Señor No hubiese sucedido Pero con el Señor Se lleva mejor Porque Dios Siempre da aliento Él dice en la Biblia Porque es Aliento Alcanzado Aliento Alcanzado Aliento Al que está cansado Y a veces Nos encontramos Tan cansados Que queremos Tirar la toalla Pero recuerda Hay un Dios Que dice Yo he venido Para que tenga Fuerta Y hay que aplicar Las puertas De que no tiene Ninguna No está solo Yo estoy con Contigo En el camino Y te llevaré Donde ha dicho Que voy a llevarte Oh, gloria a su nombre Oh, aleluya Si, no sé Por qué lo digo Pero lo digo Muchas son Las aficiones Del justo Pero de todas ellas De todas las aficiones Por librar al Señor Gloria Voy a terminar No, no he empezado Pero bueno Lo voy a terminar Solamente diciéndote Él quiere ver Cuanto amas Al Señor Y el Señor Tuvo que preguntarle A un hombre Un hombre Que él Había dado Un hijo Y ya Y ya el hijo Amos Alvete Coqueteando Con su padre Abraham Con ciento Y algo Años El padre Imagínate Un padre En su vejez Que Tiene un hijo Un hijo Que se lo había dado Dios Y uno de esos días Cuando más tranquilo Estaba Viene Dios Y le habla Abraham Que Señor Que Quiero que me Sacrifice Saiza Que Señor ¿Estoy ¿Estoy bien? ¿Estoy bien? Si, si Que me Sacrifique Saiza En un monte Porque Estás contento Con él Estoy gozando Señor El hijo Que me has dado Es una preciosidad Bueno pues Ese deleite Tan grande Y tan fuerte Que tú tienes Ese deleite Que tú entregas Tu vida Por él No Quiero que me lo des A mí Y ahora Abraham Sitón Cierra su boca No sale una palabra Y dice Adelante Señor Dice Pues venga A sacrificarlo Al monte Morial Venga Camino de tres días Tres días Para pensarlo ¿Cuántas veces El Señor Trae pensamientos A nuestras vidas? Y nos pide Algo muy fuerte Y estamos en dudas Es que no sé Si será de Dios Porque esto es muy fuerte Es que no sé Si es de Dios Y estoy ahí En dudas Dios te deja Que lo pienses Y Abraham Le dejó tres días Con su mozal Vete al lado Y yo pienso Que a lo mejor Abraham decía Bueno Como yo como fue El Señor Y el misericordioso Y el misericordioso Yo sé que Bueno Yo voy Déjame que yo crea esto ¿Vale? Yo voy a A probar al Señor Porque yo sé que Él me lo va a dejar Ha sido para asustarme Y camino de un día Y pasa ese día Pero que no hay voces Y se acuestan Y otro día Y ya son dos días Bueno Cuando llegue allí El Señor No me deja Pues llegó el tercer día Y ahora el niño Le dicen Padre Tengo la leña Y el fuego Pero ¿Dónde está El sacrificio? Yo creo que El corazón de Abraham No sé cómo estuvo Tan fuerte Para no romperse Allí mismo Pero dijo Algo tremendo Dios se proveerá Aleluya Aleluya Llegó el momento Hermanos Para no alargarme En la historia Porque ya la conocen Ustedes Y la habrán oído Narrar de tantas Maneras Pero que Él llegó allí Y cogió al niño Y lo ató Los pies Y las manos A su hijo Al único hijo Y es que Nos estaba enseñando Al Señor Algo tremendo Abraham Te estoy enseñando Algo que yo voy a hacer Que no voy a Permitir que tú lo hagas Pero que yo lo voy a hacer Lo que pasa Que pasa un tiempo Pero para demostrarte Lo que es Sacrificar A un Único Hijo Porque es lo que Le pidió Dios Abraham A Isaac A tu hijo A tu único hijo Y llegó el momento De atarlo Y ponerlo Encima del altar Y sacó el cuchillo Con toda la decisión Sabes que dice Hebreos Dice Hebreos Dice que Abraham Para el corazón Y para Dios Mató a Isaac Porque no hubo Ninguna duda De tal manera Que se oyó La voz De aquel Ángel Y le dijo Abraham Detén tu mano Y no le hagas daño Al niño Pues Dios Ha visto Que no rehúsas A tu hijo A tu único hijo Gloria a Dios Que demostración De fe Y de amor A Dios Yo digo Dios nunca Nos va a pedir Lo que no podamos hacer Claro Si lo vamos a comparar Con estos hombres Tú dices Es que esos hombres Eran de carne y hueso Igual que tú Igual que yo Lo que pasa Que tenían una preparación Habían pasado Tantas veces Por el horno De la prueba Habían sido Tantas veces Pulido Habían pasado Tantas veces Por el fuego Y por el agua Para ser Una espada Templada En Dios Para ser Un hombre De talante En Dios Para ser Una mujer Decidida Aleluya Y templada Y firme Y segura De donde está De lo que tiene Y de lo que es No nos va a comparar El Señor Ni nos va a pedir eso Porque además Sabe que ninguno Tenemos aquel talante Pero recuerda algo Y ya con esto Te dejo Lo que puedas Hacer Dios Te lo va a pedir Te lo va a pedir El Señor Lo que puedas hacer Así que ten cuidado Solamente esto Ten cuidado De no hacer Lo que Dios Demanda De tu vida Amén 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 Dios es grande Amén Dios es poderoso Amén A su nombre Amén 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 Amaros Los unos A los otros Amén Amén Como yo Aquel que deja todo Que se inclina A hacer todo Que da su sangre Que 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 no podemos pedirle más Amén Y adelante Esta batalla La tenemos ganada Pero hay que perseverar en ella Amén Que Dios es grande Amén